Él no se dio cuenta, pero le habían cerrado el micrófono hace un ratito. Adelante, vamos. Vamos. Yo me engancho por ahí con el deporte también, eh. Pero bueno, sí, vamos a hablar de la audiencia pública. En realidad, las audiencias públicas, porque la que se realizó ayer aquí en Santa Fe fue la última de tres, que se realizaron previamente en la provincia, una en Casilda y una en la ciudad de Rosario, para analizar el aumento en pedido solicitado por la firma Agua Santa Fecina Sociedad Anónima al Ente Regulador de Servicios Sanitarios, que fue el que convocó a la audiencia pública para evaluar este pedido de aumento del 89% que hace la firma. ¿Pero cómo el 89%? ¿En un año? ¿En dos años? ¿Cuánto es esto? En prácticamente casi dos años. Ah, bien. Según explicaban desde la empresa, el 56% para el año 2017, y el resto se podría hasta fraccionar en dos partes, la diferencia, en el año 2018. Vamos a ver y escuchar a Oscar Pinto, el presidente de la inflación. Al paso que vamos a acompañar la inflación, nada más, no sé cuántas vueltas le estamos dando a él. Al paso que vamos a acompañar la inflación. La inflación real. Sí. Porque si nos guiamos por la que miden los presupuestos nacional y provincial, estamos bastante lejos. Bien. Pero bueno, a esto se refirieron tanto el titular del ENRES, Oscar Pintos, y Guillermo Lanfranco, vocero de Relaciones Institucionales de la empresa Agua Santa Fecina, ayer, aquí en Santa Fe. Yo habrá que evaluarlo. Hay varios elementos a tener en cuenta. Tal vez el más importante que yo destaco de esta modificación tarifaria que está planteando ASA, es que se ha recogido un argumento que tuvo el ENRES ya del 2014, que también ha sido tomado de las audiencias públicas, en la que se expresaba claramente que el actual régimen tarifario era insostenible en el tiempo por el conjunto de inequidades que guardaba. Tanto es así que una de las propuestas, y yo creo que tal vez lo central de esto, tiene que ver por primera vez con la posibilidad de que sea el Poder Legislativo el que intervenga también en este tema, a vida cuenta de la habilitación que, por un proyecto de ley que está remitiendo el Ejecutivo, le estaría otorgando el Poder Legislativo para modificar el régimen tarifario. Esto significa, para decirlo rápidamente, cambiar la facturación conforme al uso. No es lo mismo el uso residencial, que el comercial, que el industrial. Otro que tiene que ver con el tema de la zonificación. No es lo mismo una propiedad en el centro de la ciudad que una que está en un barrio periférico. Todos esos elementos en conjunto deben ser analizados con este nuevo régimen tarifario para generar un sistema que sea más equitativo. Y tal vez el punto más importante para que sea equitativo es que cada uno pague de acuerdo a lo que consume. Y no como ahora, que es un sistema catastral que se paga por superficie cubierta. Lo que genera mucha inequidad y que a lo largo del tiempo ha hecho que este sistema, como lo dijo Len Reyes desde el 2014 en todos sus dictámenes, sea vuelto insostenible. El balance siempre es positivo, en tanto nosotros podemos recoger la opinión de los usuarios, saber realmente los posicionamientos que tienen distintos sectores, ya sean institucionales o individuales. Aunque a veces, bueno, queda obviamente la tarea del ente regulador de conciliar esas posiciones que a veces son contradictorias y que se transformen en una propuesta, decimos nosotros, positiva. O sea, que sea realmente un aporte al servicio y que no se limite simplemente a un cuestionamiento de decisiones que se pueden llegar a tomar. ¿En qué se basa el pedido de casi el 90% de aumento para la tarifa de agua? El pedido nuestro tiene dos fundamentos. Por un lado, la variación de costos que hemos tenido a lo largo del periodo 2016 y las proyecciones que hacemos nosotros al 2017. Por otro lado, la incorporación de nuevas instalaciones que sin implicar incremento de facturación, implican mayores costos, como son nuevas plantas potabilizadoras, más redes de agua y cloacas que exigen más mantenimiento. O sea, todo eso incide en los costos. ¿Qué decimos nosotros? Que nos parece injusto que haya un tercio de los santafesinos, que son los que están fuera del área del servicio de aguas santafesinas, que a través de los impuestos estén aportando, por ejemplo, este año, 610 millones de pesos solamente para los gastos operativos de la empresa, más 700 millones que también pone el Estado, porque esto todo es dinero que viene del Estado de las arcas públicas. Entonces consideramos que sería conveniente que los gastos operativos sean cubiertos por los mismos usuarios. Este es un camino que no se define en un año, no se transita en un periodo corto, sino en un mediano plazo. Pero bueno, nosotros consideramos que esta solicitación es un incremento que en realidad para el año 2017 es del 56% en el bolsillo del usuario, no es del 89%. Ese valor recién va a tener plena vigencia en el 2018. Creemos que es una propuesta razonable, en tanto la factura para el año 2017, fines, va a ser de 320 por usuario. En el caso de 2 de cada 3 usuarios no va a superar ese monto. Así que consideramos que la propuesta es razonable, más allá del impacto que puede provocar ese número que usted mencionaba, que consideramos que no es totalmente real en cuanto a su aplicación. Ahí estaban, bueno, con imágenes de la audiencia pública, que a diferencia de la que se realizó la semana pasada por la tarifa de la energía eléctrica, tuvo menos presencia. Ya, claro, aguas santafesinas y el enrés ya vienen realizando audiencias públicas desde hace unos años en la provincia de Santa Fe, la que se realizó para evaluar el aumento pedido por la EPE en la tarifa de la energía, fue la primera que se realizó aquí en la ciudad de Santa Fe y concitó un interés bastante marcado. Ayer en la de la tarifa del agua hubo 21 expositores, 21 anotados, de los cuales 16 fueron expositores y el resto asistentes a la audiencia pública que se realizó durante casi todo el día en el aula al verde de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y yo ingresé un rato a la audiencia y escuchaba los argumentos de los funcionarios de Aguas Santafesinas, entre ellos allí veíamos en las imágenes al exdiputado Darío Boscarol, hoy vicepresidente primero de la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, y me acordaba de que hace más de 20 años ya, en el año 94, cuando se privatizó la exdirección provincial de obras sanitarias a manos de Aguas Provinciales de Santa Fe, uno de los requisitos fundamentales que figuraba no sólo en el pliego del sectorio, sino también en el contrato que se firmó cuando la empresa privada se hizo cargo del servicio, era la colocación de medidores. Cosa que nunca ocurrió, y recién comenzó a... comenzaron a colocarse medidores en algunas viviendas, 100.000 son en la actualidad las casas en la provincia de Santa Fe que tienen medidores, restan colocar unos 300.000, según estiman las autoridades de Aguas Santafesinas, para que la equidad de la que hablaba Oscar Pintos, el titular del ENRES, pueda ser posible y que no se mide el consumo como se hace en la actualidad a través del sistema catastral, por los metros cuadrados de una vivienda. Bueno, hay tarea pendiente en ese sentido, porque, reitero, hay que colocar todavía 300.000 medidores en las 15 ciudades que son servidas por Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, luego de su reestatización durante la gestión del ex gobernador Jorge Obeid en el año 1997. Ok, gracias Goyo. ¿Seguimos mañana? Seguimos mañana. Vamos a estar atentos por la posibilidad de que los trabajadores municipales de la provincia que pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana jueves en el marco de la paritaria. Si no hay acuerdo, ya hay fecha para un paro por 48 horas los días 5 y 6 de diciembre próximo.